Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. El día viernes, la horca por Space a partir de las 23.37. En 1993, Charlitz muere durante la representación de una obra de teatro en su escuela secundaria. Veinte años más tarde, los estudiantes pretenden volver a representarla para rendirle un homenaje, pero sin saberlo, abren la puerta al terror más despiadado y sanguinario. El viernes, la horca por Space a partir de las 23.37. Y seguimos con el día sábado. ¿Es Navidad? ¿Deberíamos celebrar? Dijeron. Solo una pequeña reunión de empleados. El día sábado, fiesta de Navidad en la oficina, por Cine Canal a las 22 horas. A Clay las cosas no le van bien a nivel profesional. Su estirada hermana, Carol, CEO de la compañía, amenaza con cerrar su sucursal. Así que él, gerente de dicha oficina, decide organizar una fiesta navideña épica para intentar conseguir a un nuevo cliente. Pero no contaban con que la fiesta se saliera de control. El sábado, fiesta de Navidad en la oficina, por Cine Canal a partir de las 22 horas. ¡Oye, Santa! ¿Nos divertimos? Y continuamos con el día domingo. Te he estado vigilando. El domingo, la Vigilante del Futuro, por Cine Canal a las 22 horas. En un Japón futurista, la joven Shoko es la líder del grupo operativo de Elite, sección número 9. Cuyo objetivo es luchar contra el ciberterrorismo y los crímenes tecnológicos. Pero después de una peligrosa misión, su cuerpo queda dañado, siendo sometida a una operación quirúrgica para poder trasplantar su cerebro en un cuerpo totalmente robótico. El domingo, la Vigilante del Futuro, por Cine Canal a partir de las 22 horas. Ellos me crearon, pero no pueden controlarme. Y llegamos al día lunes. Cuando nos conocimos, ella se me insinuó. Parecía tan segura. Estaba segura. Él era muy tímido. El día lunes, la chica danesa, por Universal, a partir de las 23 horas. Un pintor descubre que se siente mujer y con el apoyo y ayuda de su esposa, se convierte en uno de los primeros casos en la historia en someterse a una cirugía de cambio de sexo. Una historia real en donde el amor dentro de un matrimonio se dirige a la búsqueda de la identidad de género de él. El lunes, la chica danesa, por Universal, a partir de las 23 horas. Te quiero, porque eres la única persona que me ha comprendido. Que me ha hecho posible. Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. ¡Gracias!